¡Puedes cagar la verga! ¡Felicidades! ¡Lo están logrando bien, maestros! ¡Un cometido está haciendo! ¡Un, dos, tres, dos! Quiero que sepas que sigo el camino Por donde detrás he marcado tu paso Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tú eres la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus claves Que si no hay cariño, que no haya rencores Voy de vereda en vereda buscando El amor sigo que supo verme Y lo ando buscando con grandes urgencias Antes que el vicio no pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Que tú eres la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño, que no haya rencores A ver si les quiero Mucho, mucho, mucho Que si no hay cariño, que no haya rencores